Irán y el sexteto de mediadores internacionales se emplean a fondo para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de la República Islámica en las conversaciones en Viena. La fecha límite estipulada para alcanzar el acuerdo es este lunes. El futuro del programa nuclear iraní, su viabilidad y también la posibilidad de levantar las sanciones económicas que pesan desde hace años sobre la República Islámica de Irán pasan por la ronda de negociaciones que celebran en Viena desde el pasado 18 de noviembre representantes del llamado Grupo 5 más 1 apóstrofe, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, y de Irán. A lo largo de este fin de semana han tenido lugar varios encuentros, aunque, de momento, no se ha logrado llegar a ningún acuerdo político definitivo. Se espera que los diálogos más trascendentes se celebren a partir de la madrugada del lunes 24 de noviembre, fecha en que concluye el plazo estimado hace un año en Ginebra. La llegada de los representantes de Rusia y China permite albergar esperanzas de alcanzar pronto un acuerdo sobre la cuestión. En particular, la delegación iraní considera clave la presencia del canciller ruso, Serguéi Lavrov, en estas conversaciones. Sin duda, la llegada de Lavrov a las conversaciones de Viena contribuirá positivamente al trabajo sobre la elaboración del acuerdo. Lo estamos esperando, declaró un miembro de la delegación iraní. Además, en una reunión con su homólogo iraní, Mohamed Yavad Zarif, el canciller ruso informó de que el presidente Vladimir Putin y el máximo mandatario iraní, Hassan Rouhani, mantendrán una conversación telefónica este lunes.